El torneo Es un torneo que lo vienen invitando hace un año no costó decidirnos y después bueno el 2 de enero empieza el torneo en Palma de Mallorca hasta el 7 de la noche que termina fuimos invitados por la filial del Real Madrid de Dubái donde lo está dirigiendo Michel Sagrado por ejemplo juega la UTA de Estados Unidos después va un seleccionado de árabe el Inter de Italia va el United y después bueno varios equipos más que son invitados de seleccionados de China por ahí ¿Y Tommy para quién va a jugar? Va a jugar para la filial del Real Madrid de Dubái Y aparte de Tommy también viajan más chicos de Obradero a jugar Sí, sí hace 20 días, 25 días se confirmó la participación de de Julián Boteatos Y Mateo también va a jugar tu hijo Mateo también Mateo va a jugar para la 2008 creo que no sé si en la filial del Real Madrid porque lo ubicaron en un equipo y no sabemos cuál el primer contacto que tuvimos fue con Fraga y Galetti el hueso Galetti que es el jugador que jugó en Estudiantes de La Plata y vinieron a Buenos Aires tuvimos una reunión y bueno me ofrecían de ir a España que vaya a practicar el Atlético Madrid no estábamos convencidos pasó y después aparece San que es de España que es la mano derecha de Miche Salgado y Fabricio Martínez el padrino de San entonces le mostré una vez el video de él vino a la Argentina estuvo acá con los chicos me ofreció de llevarlo a un torneo y después ver la posibilidad si si bueno si le gusta y y él está bien arropado como dicen allá bueno seguir pero bueno yo le dije que primero vamos paso a paso vamos al torneo él tiene que ver si le gusta o no le gusta hay un montón de cosas que hay en juego bueno después nosotros también porque acá tenemos una vida y y bueno no es tan fácil dejarlo Estuviste preparando en el gimnasio trabajando de otra forma en la parte física puede ser? si con Marcelito Ducret? si que es lo que estuvieron haciendo? y piernas toda la parte de arriba y todo eso y vos tenés el sueño de todo chico en la Argentina me imagino cual es el sueño? jugar en algún equipo de primera y jugar en mundial y y y y y y